Chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo Mañana sale el pase de batalla de Piratas del Caribe Y esta semana han ido metiendo nuevas armas de Fortnite Ha vuelto una de las armas más queridas de la comunidad La pistola de mecha o pistola pirata, como le llaman algunos Mañana os subiré vídeo de toda la actualización de Piratas del Caribe Pero si compráis el mini base con Jack Sparrow Agradecería un montón que pusiese el código VITENS en la tienda Dicho esto, no me enrollo más Suscríbete aquí abajo que mañana os traeré todo lo nuevo Y nos vemos en el vídeo Un besazo y chao chao ¿Esto qué es? Impulses, nada Ay, qué mal ¿Vale? Ya tenía que haber comprado, chicos ¡Me pillé el arma! Es que no me puedo creer, ¿eh? Cuidado ¿Está ahí fuera? Eh, ¿qué haces, tío? Pegándome ese tortazo, tío ¡Pistola de mecha, gente! ¡Pistola de mecha! ¡Pistolita de mecha, gente! ¡Let's go! Volvió, volvió Volvió por Piratas del Caribe Volvió Bien, la tenemos, chicos Nice Voy a pillarme la escopeta por 300 de oro Y me la pela, chavales Pero vamos de una, ¿eh? Te lo digo Mira, 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 mira Venimos por aquí, gente Venimos por aquí Venimos por aquí Me vengo por aquí Me pillo el bot, gente Hombre que no Y por Buah De locura esto Cuidado Atentos al show Atentos al show Ah, que está viéndome Porque me está viendo ese tío Ese tío que se estima a sniper Ese de ahí Tiene toda la pinta Eh, pero es sniping No sé si bueno o malo Pero es sniping ¿Y este tío? ¿También se pira? ¿Y este tío me deja escudos? Oye, chavales Una pregunta, tío ¿Estáis locos de la puta cabeza? ¿Qué coño pasa, tío? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué os quiero matar? ¿Qué os quiero matar, bro? Que os quiero matar Que no podemos jugar así No lo entendéis Que tenéis que moriros, gente ¿Pero qué partidas son estas? Chavales, ¿qué coño pasa, tío? Ah, que he pillado doble escopeta Qué bien Eh, una cosa ¿Me dejas comprobar cuánto Te quita la pistola de mecha? ¿Me dejas comprobar cuánto Te quita la pistola de mecha? A ver ¡Gualo! ¡Qué pega, eh! Dios de mi vida y de mi corazón ¡Santo grial, tú! ¡Qué locura! Vale ¿Están zurando? ¡Welcome back! ¡Tu pistola de mecha, papá! ¿Te enchufa a ti también? ¿Dónde estás? Que te voy a enchufar también a ti ¡Oh, cómo la he echado de menos, chicos! ¡Qué orgásmico! ¡Oh, qué locura! ¡Qué locura! Oye, lo de este tío ¿Qué es, bro? Que nos van a tirar de la partida, brother ¡Que nos van a tirar de la partida! ¡Ah! ¡Ah, muy bien! ¡Qué guapo! Voy a reportar a la skin de fault esta de Steam Snipe, ¿eh? Estás totalmente reportado, brother Claro, bro, claro Es que ahora viene chica que te mate Pero es que por tu culpa Casi me muero, brother Tito, es que por tu culpa Casi me muero, ¿entiendes? Por estar haciendo el parguela, tío Y para ti esto es un juego Para mí es mi vídeo De la pistola de mecha, bro Entonces, para ti Para ti es un juego Para mí no, bro Atentos a la que lo voy a hacer Atentos ¡Buah! ¡Buah! ¿Se pegan? ¿Se azurran? Te atrope... ¡Coño! ¡Qué bueno soy, tío! ¡20! ¡No! ¡Mala suerte tengo! ¡Siempre igual, hermano! ¡Oh, my God! Siempre tengo que cruzar a la peña Y que literalmente no O sea, como que te entran de cara Sin buildear nada, tío Es increíble, tío Obviamente no cabe recalcar, chicos Que literalmente todo el focus Es él, ¿no? Me refiero O sea, todo el focus de la partida Es ese, tío Hasta el final, ¿no? Eso lo tenemos claro, ¿verdad, chicos? Está rusheando No para de rushear Va muy motivado Lleva al anónimo Es un tryhard de cuidado Me deletea ¿Vale? Nah, es que no puedo pillarle Ay, chicos Es mucho nivel competitivo Estas partidas Es mucho nivel competitivo, chicos No se puede jugar, tío Es mucho nivel competitivo Es que es un nivel desmesurado Las públicas O sea, juego un nivel desmesurado Contra peña muy buena, tío Tú creas contenido Con armas que no son meta Y es imposible, tío O sea, es que es una locura, tío No se puede, tío No se puede Eh, ¿ves por qué este tío Tiene la pistola y yo no? Chicos Chicos ¿Por qué este tío Tiene la pistola y yo no? No lo entiendo No puedes darme eso, bro ¿Tiene la escopeta este tío? Otra pistola de mecha Estoy flipando No entiendo dónde saca la gente Las pistolas de mecha Y luego a mí me gusta La putísima vida sacarlas O sea, que alguien me explique Por qué no lo entiendo, chicos Que alguien me explique Por qué no lo entiendo A dormir Uff ¿Te vas? Ay, qué bien, chicos A huir ya, ¿verdad? Con el megalodón Que... Ay, qué bien Qué bien Vamos a divertirnos todos Jugando al Fortnite Este pavo Le han quitado el medallón En la cara al tontito Se da la vuelta Bueno, vamos a poner el medallón Objetivo Ganar con la pistola de mecha Obstáculo Todos los players que me encuentro ¿Te puedo matar simplemente A pistola de mecha? A ver ¿Vale? ¿Sexo? Sexo Vale, el problema de este tío Es que va a huir Con Ahí está Ahora huye con los guantes Todo el rato Y ahí está huyendo Y huyendo Y huyendo Y muerto Y viva España Vale, acabo de ver Lo bueno es que no tiene el nitro Y yo sí Atentos, chavales ¿Estás preparados para esto? Atentos No puede ser tan malo Vale, cuidado Que el tío es bueno Cuidado Que el tío es un friki Vale 78 Blanco No se puede curar ahora, eh No puede ser, bro No puede ser, bro Oh, no puede ser, bro No puede ser, bro No puede ser, bro ¿Veis? Estos rivales son los que no entiendo, tío No puede ser, bro Te acabo de pegar un 80 Y juegas muy raro, bro A dormir Bien jugado, Vicens Muy bien jugado, Vicente Muy bien jugado, Vicente Muy bien jugado, Vicente Muy bien jugado Factor sorpresa Ah Pop 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 No 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 No, no puedes entrar No puedes entrar Está prohibido Está prohibido Está prohibido entrar aquí entro Está prohibido Está prohibido entrar aquí y entro Está prohibido entrar aquí y entro Está prohibido entrar aquí y entro Vale, vale Me ha dejado de ludo aquí, tío El último hay que intentar matarlo con la pistola de mecha, eh, chavales Por el show, eh Por los que siempre confiasteis, gente Ajá Vale, pues creo que me queda un tío que es bueno Que se llama no sé qué Que sin llevar medallones va a ser el típico tryhard con corona Que quiere ganar con corona y ya está Viendo toda la pinta, chicos, pero bueno Un HP muerto Buah, este pavo que mal huele, chicos Madre mía Buah, este pavo que mal huele Me huele a sniping este tío, eh, chavales Me huele a sniping este tío, eh, chavales Llamadme loco, tío Pero... He jugado mucho a Fortnite, tío Buah, 53 solo Vale Muere, perro Qué sexo, chicos La pistola esta es muy sexual, gente La pistola esta es muy, 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 muy sexual, gente Pistola de mecha, eh, chicos Aviso Full pistola de mecha Lo intentamos, vaya ¿Por qué nunca fallo, chicos? Porque he visto al pescado Y he dicho Este tío se streames live bien seguro ¿Por qué nunca fallo? Porque tengo un sexto sentido Que nunca falla, chavales O sea, ¿por qué no fallo Una p*** predicción De Fortnite Battle Royale, tío? ¡Dios! ¡Gigi, chavales! ¡Pistola de mecha completado! ¡Pستmane, chavales! CC por Antarctica Films Argentina